No, necesito uno fuerte, uno que, donde caiga, ¿me entiendes? No, no, no es fuerte, es ferte, 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 así para que afloje, que fertilice, claro, para que fertilice, sí, mira, 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 por ejemplo, por ejemplo, a la desojo, no, 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 a la desojo me la voy a decir un perroco, así, ferte, mameta, mameta, quisiera ser mosca, No, 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 ya, no, 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 si no, vete, no, maestro, quise hacer chupacotos, pa agarrarte el, no, para agarrarte el que, sí, ¿qué hago yo así, Dios santo? No, ven, oye, pero es que estás mirándole bien, oye, bien, mira, no te da hambre, gordo. Oye, ¿cómo que no te da hambre? Oiga, no venían ustedes a hacer refacciones. Quise ser papá frita para acompañar tremendos los molos. ¡Bien, no! Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, te da hambre, además. Hablando de otra, entonces, mamita, mira, tremendo lomo, yo comía dos, qué buen, si el pancho haríamos los dos. ¡Epa! Me gusta, me gusta, además, ¡epa! No me va a dejar. Oiga, ustedes toman algo mientras construyen, ¿no? Yo creo que ese bolo es 70-30. Mira, 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 uno más de comidita, mira, que yo como trancapecho y sopa, si me miras bien, puedo hacer ahora tu opa. ¡Bien! ¡No, caras! Y todo es con comida, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? Oye, ya, ya, ustedes no se hagan, caramba, porque nosotros no seremos como ustedes presentadores, pero igualito estamos ausando para salir de la maité flores. ¡Bien! ¿Qué de esto, caras? Oiga, muchachos, ¿dónde podemos ir a compartir con ustedes más piropos para que la gente... La gente que quiera aprender a piropear, la gente que quiera aprender esta cultura criolla, digamos, filosofal. ¡Piropaje! Evidentemente. ¡Piropaje! Evidentemente lo estamos en el cine teatro Ziné Moreno, Zabarro y Domingo, un forlux de humor, este espectáculo que va... ¡Espectáculo! ¡Espectáculo! ¿Tú también le has ido a ver? No, no, es que ya sabes, también tremendo. ¡Espectáculo! Tiene experiencia, tiene experiencia. Entonces, los esperamos en este espectáculo, Anabel. ¡Yeeeh! ¡Va a estar! ¡Sabarro! ¡Saben que me voy! ¡Sabarro y Domingo! ¡No se vayan, Anabel! ¡Venga! ¡Vayan a comprar su central si ya está bien! ¿Qué va a haber? Por loco se llama, ¿no? Por loco, va a haber personajes, bailarinas, bailarinas, bailarinas... Bailarinas, bailarinas, bailarinas... Dice una profe de Zumba que vino espectacular. ¿Era su hermana? ¡No, mi tía es, perdón, mi tía es que coma hoy! ¿Vas a ir, no es? ¿Vas a ir, no es? Sin casquito sería Dora en la exploradora, pero... ¡Qué bárbaro! ¡Mirá, güey! ¡Cómo chaspira! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!